Canta, 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 dime yo te quiero, y dime yo te quiero, yeah, yeah, yeah Canta, 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 dime yo te quiero, ay, dime yo te quiero, ay amor Cuando un amigo para siempre se va, y te das cuenta que ya no está Duele mucho su partida, es triste, es la realidad Y se me parte el corazón de aceptar tu decisión Hoy te pido amigo mío, cantemos junto esta canción Canta, canta, a la vida, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, yeah, yeah, yeah Canta, canta, a la vida, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, yeah, yeah, yeah Let's go Acapulco, going on a run, going to San Diego, let's have some fun We were running free land, going to New Zealand, we had so much fun when we chased the sun It was a season, our time has begun, living on an island, down, down we run We were together, enjoying the sun, let's sing songs for everyone, yeah Canta, 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 a la vida, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, yeah, yeah, yeah Canta, canta, a la vida, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, yeah, yeah, yeah Everybody be safe tonight, we cannot run, we cannot hide Together we try staying strong, we all know where we belong Allá al final del camino, nos volveremos a encontrar, hasta siempre amigo mío, en mi corazón está Canta, canta, a la vida, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, yeah, yeah, yeah You've been gone forever, I'm wiping on the floor, we'll never be together Canta, 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 canta Una ausencia que se para, una ausencia que todo se pierde, así es la vida, así es la vida, así es la vida, así es la vida, no se siente, donde quieras que te encuentres, eso es lo que quieras, así es la vida, así es lo que quiero, así es la vida.